Saludos profesora Olivella, mi nombre es Oribleida Chamín, participante del curso de verano 2021 del taller de danza. En esta ocasión voy a hablar sobre qué es la danza. Pues la danza o baile es un arte, forma parte de una de las tantas expresiones corporales que existen. Tiene origen ancestral, sirvió para que los primeros seres humanos que poblaron las tierras se comunicaran. Esta expresión generalmente se exterioriza con la compañía de ritmos acústicos y cada movimiento es especial. Por este motivo es considerado como un lenguaje corporal que expresa sentimientos y emociones a través de su danza. También es utilizado como interacción social con fines de entretenimiento artístico, reproductivo y religioso. Muchas gracias profesora. Mi nombre es Yariela Serrano, estudiante de la Universidad Nacional de Panamá, estudiado en la carrera de licenciatura en educación primaria. Voy a hablar sobre cuáles son los tipos de danza. Como tipo de danza podemos mencionar el baile, el tango, el cha-cha-cha, la rumba, la zamba, el bambo, danza académica, danza tradicionales, danza moderna, danza contemporánea, danza folclórica y danza regionales. El baile. Este es un tipo de danza o baile elegante de pasos lentos para dos personas. Se inició por primera vez en el siglo XIX y se difundió por todo el mundo con la música del célebre compositor Joan Strauss. El tango. Primeramente creado en el territorio argentino del río de la Plata. Es un baile popular por su gran variedad de movimientos. Por ejemplo, el tango argentino, tango final, tango uruguayo y dos tipos de tangos de salón de baile. Son considerados como una danza sensual y enérmica con estilo de glamour. El cha-cha-cha. Esta danza extraordinariamente rítmica fundada en América Latina. Consiguió unir los movimientos lentos y energéticos transformándolos en un éxito fugaz entre las bailarinas de todo el mundo. La rumba. La rumba. La rumba catalana con un toque español. Es la conocida rumba flamenco o la rumba africana, donde la sensualidad de la mujer cautiva la mirada de muchos. La zamba. La zamba es una danza muy famosa de un género musical que tuvo como origen en las costas de África y de Brasil. El mambo. Esta danza de origen cubano que acompañó a la música del mismo nombre se inició en la década de 1940 y velozmente logró obtener más popularidad con la hazaña de músicos y sus especiales bailarines famosos. Danza académica. Es aquella que se practica en grupo estableciendo nuevos métodos de instrucciones para un aprendizaje rápido y eficaz. Sus pasos sistematizados alcanzan un punto específico haciendo que esta danza sea uniforme y elegante. La danza tradicional. Es aquella danza que se transfiere por la tradición de cada generación o país de origen. Danza moderna. Esta danza lanza como una reacción similar a las formas tradicionales del ballet, indagando diariamente para obtener nuevos movimientos y así crear una nueva expresión de baile. Danza contemporánea. Mediante la danza contemporánea se busca la expresión máxima de los sentimientos mismos que son expuestos mediante los movimientos de cuerpo, buscando que con los movimientos del bailarín se exprese una idea, una emoción o sentimiento. Danzas folclóricas son aquellas que refieren, reflejan y conservan las costumbres y tradiciones de las regiones donde se practican, conservando sus elementos originales, tanto en la danza en sí como en cuanto a la ropa y demás para infernalia utilizando para su ejecución. Las danzas regionales. Son parte de las danzas folclóricas, pero tienen una particularidad que es la adaptación de una determinada región y estilo propio. Entendiéndose de esto que la danza que es ejecutada en cierta región de un lugar tiene diversas variaciones en la música o en la vestimenta al ser ejecutado en lugares cercanos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Eneida Camarena González con cédula 953-965 de la Licenciatura de Educación Primaria del Grupo Emberá-Bonán. Me corresponde la pregunta número 3 de la asignatura Danza. ¿Por qué es importante la práctica de la danza? La danza es un arte, la danza es una expresión del arte más antiguo de la humanidad y que consiste en el movimiento rítmico acompañado de la música. Es la expresión artística netamente humana influenciada por la cultura y la época a lo largo de la historia del hombre. Apuesta en práctica en diferentes circunstancias, como rituales, manifestaciones culturales, celebraciones, expresiones, expresiones de sentimientos y concursos. En cada lugar del mundo cuenta con su propia autóctona danza influenciada por lo popular y de formalidad. Es un medio efectivo para adquirir diferentes capacidades. Por ser un medio de comunicación y de expresiones directas, se ha utilizado en la enseñanza para ayudar de la siguiente manera. Adquirir, desarrollar diferentes habilidades, destrezas y habilidades motoras. Desarrollar coordinación, creatividad, la memoria y la interacción social. En la interacción social, se usa como una manera de destrezarse. La distracción mejora el estado anímico y de esta manera se crean los bares, discotecas y teatros. Es un absoluto beneficio del cuerpo y de la mente. No podemos ignorar los beneficios que le aporta a la salud cualquier edad de adulto que se quiera divertir y tenga ganas de vivir. También los aportes que le da la danza al cuerpo y a la mente son los siguientes. Reduce los niveles de estrés, estado depresivo, incrementa la confianza entre muchos más. En los últimos estudios científicos de este arte, se ha demostrado que la mezcla del movimiento rítmico corporal acompañado de la música, ayuda a prevenir enfermedades tales como el Alzheimer y ayuda a la inteligencia. Por último, es una actividad puramente sana que ayuda a todas las edades del ser humano. Gracias. Saludos, profesora Olivella. Mi nombre es Luis Santos, participante del verano 2021 en el curso Taller de Danza. En esta ocasión me toca responder la pregunta número 4 y número 5. La pregunta número 4 dice, ¿qué se logra con la danza? Bueno, a través de la danza, profesora, podemos desarrollar el aspecto físico, emocional, social, psicomotor del participante de danza. Ya que se desarrolla la coordinación, el equilibrio, el reflejo, el control psicoespacial del contorno, la resistencia, se desarrolla fuerza física, se corrige postura. También ayuda a la madurez emocional, promueve la creatividad, promueve la imaginación, promueve la sociabilidad. Es muy importante, ayuda a desarrollar la disciplina como parte del ser. La danza es muy beneficiosa para lograr un desarrollo integral en aquel que practica dicho acto. La pregunta número 5, profesora, dice, ¿por qué es importante que un educador cuente con herramientas artísticas? ¿Cómo la danza en su metodología de trabajo? Bueno, la danza como actividad curricular en educación o como herramienta curricular en educación, supone no perder de vista la esencia misma de la disciplina como lenguaje artístico, sirviendo como vehículo para dotar a los niños y a las niñas de una mejor disponibilidad desde lo corpóreo para acceder a todos los otros aprendizajes que demanda el proceso educativo en la escuela. El docente para poder intervenir en el proceso, en su papel de mediador de los aprendizajes, debe manejar el concepto de gestión escolar, sus dimensiones dentro de ellas, el quehacer educativo, la gestión de aprendizajes. Para gestionar adecuadamente estos procesos, debe pasar por las instancias de organizar, planificar, mediar, el proceso de aprendizaje y evaluar. El tratamiento de la danza en un enfoque pedagógico, se basa en un modelo didáctico integrador y desarrollador, que pone medio de su componente, apunta a la formación del estudiante y su incorporación en la sociedad. La danza se constituye así en un medio y no en un fin en sí misma. Permite que el docente pueda desarrollar actividades lúdicas que llevan al aprendizaje significativo de diferentes materias, utilizando la herramienta de la danza. Muchas gracias.